Centro Misionero Betesda presenta Cadena de Amor Luz y esperanza para una vida mejor Únete a Cadena de Amor Una producción del Centro Misionero Betesda, Televisión El ejemplo de José Imagínese que la esposa, la mujer de su amo Se lo conquista Le hizo quitar la ropa Pero cuando el hombre se dio cuenta A donde quería la mujer llevarlo Salió corriendo ¿Va usted lo que es permitir que el diablo Manocee a la persona? El diablo lo manoseó Porque él tenía su vestido Pero si el hombre es Un poco más genuino No tenía necesidad de salir corriendo Todo lo contrario Había podido dar una gran enseñanza a la mujer Eso es lo que usted tiene que hacer Usted tiene que destruir el peligro Usted no tiene por qué salir corriendo Nosotros tenemos que enfrentar al diablo Y al diablo no lo vamos a enfrentar corriendo Al diablo lo enfrentamos con el poder de Dios Usted tiene que enfrentar una situación La que se le venga La que tenga Pero no huyendo Sino enfrentando la situación Es que Dios le va a dar la victoria Por eso es que Y si no, ¿para qué abrimos la iglesia? La iglesia se abre porque los hermanos Tienen muchas necesidades De venir a orar De quebrantar su corazón Ante la presencia de Dios Porque tenemos reuniones todos los días Porque hermano, uno termina su labor Termina su trabajo Entonces viene uno a que Dios le dé nuevas fuerzas Para seguir adelante Eso es lo que yo estoy haciendo aquí Claro Yo no puedo decir Señor, me acosté una hora No, eso no Pregúntenle a un impío Que ni siquiera ha dormido Debe estar pagotado en la calle como un perro Eso no le importa nada A veces uno se vuelve quejambroso Sin necesidad No El Señor dice Mira que te mando que te esfuerce Entonces Uno no puede andar todo desbaratado Eso no es de Dios, hermano No De Dios es el poder y la gloria Entonces Dios quiere Que usted Tenga propósito Ahora ¿Cuál es el primer propósito? El primer propósito que usted tiene que hacer es No contrista el Espíritu de Dios Porque un cristiano Cuando tenemos el Espíritu de Dios Él nos lleva a Dios Pero cuando el Espíritu de Dios se aparta El diablo lo saca de la iglesia Entonces ya el hermano no ora No es fiel Ya no cumple Porque se llenó de problemas De necesidades De conflictos Entonces el mismo empieza a envenenarse solo Con las mentiras Con la pereza Con la justificación Hermano No nos podemos justificar Si tenemos que orar Hay que orar Si tenemos que ayunar Hay que ayunar Pero no coger el camino de la derrota No coger el camino de Caín Que Caín siempre fue el tipo del mal Del cristiano malo Hace lo que quiere Da lo que puede Nunca es una persona Que se ve que se está Esforzando para Dios Y mientras usted no se esforce para Dios Dios no va a honrar un flojo No hermano Usted se imagina El poder de Dios tan grande Para hacer todo lo que vemos Y lo que no vemos Para tener hijos flojos El Señor Jesús que venció al diablo Va a tener un poco de cobardes El dueño de la vida Y la vida de Dios en nosotros Aquí vamos para allá Si usted hermano es cuidadoso Del poder de Dios Siéntese por un momento Si usted es cuidadoso del poder de Dios Entonces Dios le está diciendo Mira Te voy a llevar a la unidad de la fe Te voy a dar mucha sabiduría Que se llama conocimiento del Hijo de Dios Porque hermano Porque en este tiempo Y a través de toda la historia Siempre el diablo se ha ocultado Siempre el diablo Se asolapa Para poder Que nadie lo descubra Que nadie Que nadie Por eso Está la manera De proceder oculta Está el engaño Está la mentira Porque no tener carácter Porque no tener responsabilidad Porque no tener respeto Porque no tener cuidado Por eso este año Usted ojo con las alianzas humanas No se meta por ahí Porque el diablo Te tiene una trampa Porque los impíos Se engañan Se mienten El uno le quita a la mujer Al otro Porque empiezan Con sus intereses diabólicos Sus instintos diabólicos Sus mentiras Sus engaños Y Dios dice Que nosotros No somos que Así Nosotros somos Muy claros Somos muy sinceros Porque no tenemos Nada que ocultar Amén ¿Usted tiene algo oculto? No hermano Usted tiene que vivir Para Dios ¿Cómo Dios Quiere usted Que Dios Esté en usted Si usted no ama a Dios? ¿Cómo quiere que Dios Viva con usted Si cada momentico Estamos cometiendo errores? Dios es santo Amén Entonces necesitamos En este año Que haya mucha Sabiduría Amén Porque Dios Lo puede cambiar Todo lo que Él quiera En un Una milésima De segundo Amén Por eso es Dios Por eso nosotros Estamos a la expectativa Porque la bendición A cualquier momento Dios la envía Lo importante Que nos salga En la brecha Amén 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 Por eso Él habla Del buen Administrador De aquel Hombre rico Que un día Llamó a un Mayordomo Y le dijo Mira aquí Le voy a entregar Todas estas riquezas Y tú las vas A manejar Lo único Que le exijo Es un buen Comportamiento No más No más Que se porte Y que lleve Todo al día Que sea correcto En todo Cuando el hombre Empezó a abusar De la mayordomía Dios le dijo Usted no puede ser Mayordomo Entonces el hombre Sí se asustó Y dijo Robar no puedo Trabajar A lo mejor Era bien flojo Menos Ya él Entendió Que no servía Para qué Él no servía Para nada Entonces Se volvió Taramposo Cuidado Con esos demonios Cuidado Con esos demonios Porque la iglesia Nunca puede estar En crisis Porque no es iglesia Entonces La iglesia Es de unos hermanos Responsables Que somos buenos Administradores Y que todo lo que Dios Nos ponga en la mano Se multiplica Por eso hermanos El cristiano Entendido Cuando anoche Les decía Mire hermanos Saquen un billete Y pónganle en la mano Y mírelo Ese billete Que usted sacó O que Que lo figura En su mente O en el corazón Dios quiere decirle Se lo voy a multiplicar Mil veces más Con que Dios me bendiga Mil veces más Me compro Que no se compra Uno Con mil veces más Por eso el diablo Engaña a la gente Con loterías No se la gana Y la gente dice Si me la gano Son tantos millones Y compro esto Compro aquello Compro lo otro No aquí no necesitamos De esa basura Aquí Papá Dios Es el dueño De todo Papá Dios Nos bendice En abundancia Por qué no serle fieles Por qué no ser íntegros Por qué no ser responsables Entonces Piense Ah le falta sabiduría No se preocupe No se asuste Dios le va a dar Mucha sabiduría Dios nos va a dar Mucho conocimiento A su nombre Miren La gente antigua Aunque no fueron cristianos Era gente temerosa de Dios Que no tuvieron la sabiduría Que Dios nos ha dado La gente estaba Mal enseñada Pero la gente Hasta en los cultivos Invocaba a Dios La gente Ejemplo El papá de uno No es lo correcto Pero tenían temor Y Dios va a juzgar Es por el temor Que uno tiene Porque si yo no tengo respeto No tengo temor Pues hermanos Ahí es donde uno Entra A cometer errores Ellos en las cosechas Ponían sus palmas Ellos se figuraban a Dios Con un ídolo Pero ellos querían a Dios Y ponían ídolos Hasta en la cabeza De la cama Bueno Ya Dios Nos sacó De esa ignorancia Y está con nosotros Para que usted vea La sabiduría Como Dios Nos ha dado Crecimiento Si o no Como Dios Se ha glorificado Hermanos Y por eso Es tan importante Que este año Usted trabaje Para Dios ¿Por qué? Porque si no trabajamos Para Dios Dios nunca hace Fantasmas ¿No? Dios hubiera podido Enviar a Jesucristo Y haber acabado Y haber acabado Hasta con el diablo Y haberle hecho Un chicharrón Y a todos Sus contradictores Haberles Quedado Mudos O tiesos No Él empezó Desde su nacimiento Para que nadie Se asustara Y dijera Que fenómeno No El Espíritu Santo Lo engendró En el vientre De la Virgen María Él nació Y ahí está el problema De la gente Que no entiende Porque dice No Si él nació De la Virgen Si Pero fue engendrado Por el Espíritu Santo Ese santo ser Desde que fue engendrado Es santo Amén Usted fue engendrado Por el Espíritu Santo No para vivir en pecado Sino para vivir en santidad También Entiéndalo hermano Desde que Cristo llegó a su corazón Usted es santo Usted fue alabado Por la sangre de Cristo Que uno no tenga en cuenta eso Por eso Dios quiere darle Mucha sabiduría Y conocimiento Para que usted mismo Este cimentado Edificado Arraigado En la roca Que es Cristo Jesús A su nombre El conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto Nosotros no podemos De mejorarnos Entiéndalo bien hermano Porque uno entra en luchas Con uno mismo Uno entra en luchas Uno cuando era joven Saltaba Hermanos Se subía uno Esto como un miquito Esto resultaba Ahorita ya no Pero tenemos buena salud Porque no nos hemos dejado Enfermar del diablo Entiéndalo hermano No nos dejamos Enfermar del enemigo No hermano Yo tengo que estirar Estas piernas Como si tuviera 15 años Claro Y yo me pongo A hacer mis ejercicios Todas las mañanas Hermano Y entonces empiezo A que los tendones No se me empiecen A recoger Y si nunca Y ese pastor Se está chicando Se está encogiendo Se está quedando Como un acordeón Y el diablo Toteaba la risa No hermano No hermano Yo no dejo Que se me escuadene El cuerpo Ya entra uno A la madurez A la vejez No importa No importa No le permitimos Al diablo Que nos toque un pelo Pero si el hermano Empieza A dejarse Ganar la batalla Y entonces viene Para ir a un demonio Del infierno Y le dice Eso usted está viejito Si pero con vida Tengo la gloria De Dios Oiga Y usted hermano Y no se envejece Es que Los hijos de Dios Somos renovados Oiga Y usted que sufre De alegría De gozo De poder De nada Sufríamos Porque si no Usted es sufriendo Y va y le predica A otro Que está sufriendo Un ciego Puede guiar a otro Hermano Todo esto Entra por la responsabilidad De cada quien Si hermano Así es Y uno tiene Hermano Ser fuerte 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 Uno nunca Tiene que quejarse Hermano Jamás Nunca Así le arranquen Una de las muelas A mí me Me acracaron toditas Y me metieron Unos implantes Esta parte No la siento Por eso a veces Se me trata De estabilizar la boca Porque no la siento Pero a mí no me importa Yo sigo predicando La fe Y si no andaba Con las quijadas En la mano Yo no quería Yo no le doy lugar A eso Yo no le doy lugar A eso Para nada Para nada Que de pronto Hermano Viene un dolor extraño Lo reprendo En el nombre De Cristo Porque eso Ya no es bueno Cuando algo Venga a su vida Que no es bueno Repriéndalo Recházalo En el nombre De Jesús No se quede Porque el diablo Quiere ponerle Como a los toros Bravos Una banderilla No hermano Usted debe Tener más cuidado Porque es que El hermano Confía en la oración De los demás No pastor Rore por mí Que estoy aquí Patas arriba Allá se quedará Patas arriba En cambio Venga a la iglesia Lloramos Y Dios se glorifica Pero no es lo mismo Que hace uno Por allá hermano Lamentándose Cuando Dios Está haciendo milagros Reprenda la pereza Reprenda todo Todo lo que lo ate Si el diablo Se lo va a llevar Hermano Ojo con eso Reprenda Este año Usted tiene que vivir Y recuperar todo La salud La vida Todo En oración En ayuno Vamos a ser mejores No nos justifiquemos Ni hagamos planes Fuera de la voluntad De Dios Porque eso no le funciona No Dios No está hablando De la unidad Por eso la iglesia La iglesia primitiva Nunca se abrió La iglesia primitiva Cuando Dios Envió los ministerios Cuando la iglesia Hermano Fue esparcida Pero siempre Fue la iglesia La iglesia Nunca dejó Ser la iglesia El cristiano Nunca deja De ser cristiano Porque se convierte En demonio La gente No entiende eso Hermano No Que pastor Es que ya no Ya se convirtió En demonio Como cuando Tenían la gloria De Dios Quería estar En la iglesia Quería Atragarse El pavimento ¿Qué le pasó? ¿Quién nos engañó? No hermano Seguimos Más que vencedores A su nombre Dios nos quiere Perfeccionar Luego dice A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Imagínense Puede usted Imagínense Por un instante Lo que es estatura ¿Si sabe usted Que es estatura o no? ¿Qué es estatura? Hasta llegar al cielo ¿Si o no? Eso es estatura Crecimiento En todo En poder En su alma En su espíritu En todo En todo Esa palabra Tan tremenda Esa palabra Tan poderosa Que Dios nos regala Pero Necesitamos Más conocimiento Para entenderla Necesitamos Más disposición Para obedecerla Necesitamos Más fidelidad Para poder Alcanzar Lo que Dios Quiere darle Amén A su nombre A su nombre Mire lo que Dios Tiene para usted Tercera epístola De Juan Verso número Dos Antes De Judas Apóstol Y luego Sigue la Apocalipsis Damos la Gloria a Dios Amado Yo deseo Que tú seas Prosperado En todas las cosas Hasta ahí ¿A ver duro? Amado Entonces Cuando usted me diga Estoy pobre Le digo Que bruto Porque Dios Me dice lo contrario No lo voy a felicitar Y usted dice Mire hermanos Escuche bien El cristiano Nunca Tiene Ningún Pretexto Nunca Nunca Mire Nosotros Tenemos Conocimiento Y Dios Nos capacita Y nos La sabemos Todas Usted Se la sabe Todas O no O no No Que bruto Debía Sabérselas Todas Claro Mire los paganos Dicen que si una vela Se apaga Queda 99 Prendidas Y a usted Se le apagó La vela Y quedó Patas arriba Chillando ahí No Hermano Mire El cristiano Es muy Recursivo En términos Espirituales El cristiano Es muy Bendecido Amén Muy Bendecido Yo el año Pasado Estuve Orando Clamando Por Un propósito Que tengo Bien Espero en Dios Pero Como las cosas Es en la voluntad De Dios No en la de uno Pero uno No se detiene Uno Mira Todas las bendiciones Que Dios tiene Si una puerta Se cierra 99 Quedan abiertas Una persona Recursiva Hermano Dios Tiene más Que dar Que usted Pedirle Quiero que Entienda Esa parte Porque uno Muchas veces Si no le salió Una cosa Ay Que hay patas arriba No Dios abre otra puerta Y como usted Tiene tanta fe O no tiene fe Entonces Hermano Dios Siempre nos Quiere Sorprender Dios Siempre nos Quiere Dios Siempre nos Quiere Sorprender Hay que Estar Desatentos Hermano Hay que Estar Desatentos Amén Un día Estaba un hermano En su taller Y estaba esperando Un dinero Y el pobre hombre Estaba ahí Cogiendo de la cabeza Desesperado Y entonces Dice Ay hermano No me dieron la plata Es que Dios No quiere que se la den Pero Dios Le va a dar Otra mayor Y empiezan a llegarles Trabajo 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 Y el hombre Se ocupó Y cuando terminó Dios le dio Más de lo que Él esperaba Usted no ha leído La palabra No Dios es más poderoso Lo que pedimos Lo entendemos El cristiano Nunca queda Varado El cristiano Nunca que El cristiano Nunca queda Varado El cristiano Nunca queda Varado Por eso hermano Yo voy a tener Mucho cuidado Que este año La iglesia No se me vaya A viciar ¿De acuerdo? Que la iglesia No se me vaya A viciar ¿Por qué? Porque cuando la iglesia Está viciada Entonces Se habla Y no se cumple El hermano No quiere cumplirle A Dios Y al que no le cumpla Le toca Hacerlo del avestruz Meter la cabeza Entre la tierra Porque es muy delicado Prometerle a Dios Cosas que nunca Le vamos a cumplir Vea lo que le pasó A Ananías y Zafira Vea lo que le pasó A Ananías y Zafira Le prometieron a Dios No le cumplieron Y vino el ángel De Jehová Y los Canceló Los mató Y le digo Usted no está Mintiéndole a los hombres Sino a Dios Y esto es muy delicado Hermanos Porque cuando usted No cumple Usted represa Bueno Afecta un poco La obra Mientras Uno empieza a orar Para que La bendición Venga por donde sea Claro Porque uno está Confiado De las promesas De los hermanos Hermano Me tengo que echarle Fuera al diablo Con su pedazo de teléfono ¿Te quedó claro? Es una pena Que nadie sepa Portarse en la casa De Dios correctamente No hermano Yo lo primero que hago Es deshacerme de eso Porque si no imagines Yo predicando aquí Y el diablo Por el otro lado Distrayendo a la gente Entonces hermano Eso no es correcto Usted está en el espíritu Amén Y el diablo Cosa basura El teléfono Para amargarle la vida Y también A las niñas Que están al lado Por irresponsable La gente Estamos delante De la presencia De quien Que pasa Que Dios Está sazonando Su corazón Para cuando llegue La unción Usted está preparado Ya Dios Te ha ablandado Te ha enseñado Usted ya está La alerta Usted ya Quiere el poder De Dios Pero todos En la carne Entonces llega El momento De la unción Y para usted No es nada Hermano ¿Ah? ¿Que merece Una bendición? ¿Si merece Una bendición? No En la carne Usted no merece Hermano Sino un pescozón En el espíritu Que Dios te bendiga Pero en la carne Es que te dé cuidado Amén Amén ¿Por qué hermanos? Porque en mi caso Yo para estar aquí Tengo que venir preparado Desde la madrugada Yo fui Descansé un rato Pero estoy meditando En la unción Entonces Dios Lo quiere preparar Para cuando usted Llegue al momento De la bendición Le eche mano Pero al seguir En la carne Al seguir En la carne Usted no sabe Ni de donde es Usted no está atento Al mover Del Espíritu Santo Entonces A eso se debe Que usted No sea Bendecido Por eso hermanos Nunca es bueno Que usted se ponga A charlar Con el mulanito Con el que está ahí No hermano Usted está listo Porque usted viene Que Dios lo bendiga Y si no es así Usted viene A perder su tiempo Usted viene A perder su tiempo Si Dios No edifica La casa En vano Trabajamos Entonces Piede usted tiempo Y me hace perder Tiempo a mí Yo debía estar En una campaña Ahorita En cualquiera De las ciudades Claro Porque yo siempre Lo he hecho Ganando almas Entonces Ya que Dios Nos da la oportunidad Hagamos lo mejor Para la gloria De Dios Miren Voy a ponerles cuidado Porque si Dios dice Amado Dios me ama Y yo amo a Él Y como resultado Dios me prospera Como resultado Dios me bendice ¿Y en qué me bendice? En todas las cosas Entonces Al que usted reciba La palabra Y Dios te unge Usted nunca va a estar Necesitado de nada Jehová Te bendice En todo lo que hagas ¿En qué te bendice Jehová? En todo lo que hagas ¿En qué te bendice Jehová? En todo lo que hagas Entonces Si no estás Dentro de la voluntad De Dios Tiene problemas Entonces Sépa lo claro Porque si Dios Te dice que te ama Entonces Vamos a ver Si tú lo amas Si tú le sigues Si le eres fiel Si se está cumpliendo La palabra en su vida Y si no Es porque usted Anda mal Hermano Hay que tomar Con más atención La palabra Porque ahí está La gloria de Dios ¿Y quién no quiere Estar prosperado? Todo el mundo Por eso es que el diablo Tiene una envidia De que Dios te prospere Como él no puede Ya recibirlo Porque Dios lo echó Como Caín Hermano Quedó bajo maldición Como Adán y Eva Ese pobre Adán Como lo que muere Es la carne El día que usted Ese cardamán Se va a lamentar ¿Y por qué no? Obedecí ¿Por qué no prediqué? ¿Por qué no me porté bien? ¿Por qué? Porque el espíritu No se muere Que la mente Queda en olvido Para los paganos Pero usted Como cristiano No Porque el Señor dijo Oye estarás conmigo En el paraíso Y al impío Le dice Hoy se va Para la tumba Al impío Lo manda Al Seol Al Hades O Abadón Que quiere decir Sepultura El impío Si queda en la tumba El cristiano El Señor llevó El paraíso Y allá estamos En el paraíso Allá están En el paraíso Todo lo que usted No quise entender aquí Por flojo Por cobarde Por perezoso En el infierno La vas a pagar Y si no cree Que para qué Trabaja uno hermano Para qué Para qué amamos a Dios Para qué entonces No tendría sentido No tendría valor De que pongamos Nuestra vida Y que pongamos Nuestro trabajo Nuestra economía Todo En las manos Del todopoderoso Es porque hay recompensa Y aquí la estamos viendo Hermano Entiéndalo por favor Porque desde que Dios Me empezó a doctrinar A mí en mi corazón Entonces yo lo entiendo Y por eso hermano Me esfuerzo al máximo Al máximo hermano Al máximo Nosotros llevamos En el corazón Algo muy tremendo Empezando la responsabilidad De este trabajo Con una magnitud tremenda Eso es algo Que lo lleva uno En el alma Incrustado En cada poro Entonces Hay una responsabilidad Hermano Asúmala Que no tenga Que lamentarse Mire Es tan delicado Cuando Recuerde Que Dios Iba a consumir A Sodoma Y Gomorra A quien le dijo Salga rapidito Pero no Volva a mirar atrás A Lob En ese momento Lob era la persona Que estaba Para recibir la palabra Pero lamentablemente La mujer No Como el hombre Era tan riquísimo Yo nunca he visto A un hijo De Dios Vaciado A los que veo Vaciados En el miserro Los hijos del diablo Los hijos de Dios Estamos bendecidos Es la iglesia De los bendecidos No de la gente De los vaciados De los Entonces ¿Qué pasa? La mujer A lo mejor dijo Mis jarrones Mi ropa Mis anillos Mis joyas Bueno Lo que piensa El ser humano Ella no estaba preparada Para pensar Como Dios piensa Y ese es el fracaso Si usted no permite Que Dios le prepare Para que se desate De yugo Ligadura Siempre va a pensar En el pasado Siempre Y eso es una maldición Porque hermano Que no tiene que estar preparado Ejemplo El hermanito Que le gustaba Verle las piernas A las mujeres Ahí andan Más desbaratadas Que el peine Es un loco Y el que No ha sido libre Ve un demonio De esos Forrado ahí Y se le salen Los ojos ¿Por qué? Porque no ha sido libre La hermanita Que todavía Le gusta El prototipo De fulano El sutano Eso lo ve Y empieza a parpadear Como burro En pesebrera ¿Por qué? Porque no ha sido Libre de eso No ha sido libre Entonces Empezamos A hacer las ataduras El que no Sabe manejar Administrar La gloria De Dios Dios le da la bendición Y sale a revolcarse Con el diablo En cambio Decirle Padre Aquí estoy Para que me des Otras cuantas Miles de más Para que tú Me bendiga Más abundantemente A su nombre El que no permite Que Dios Le sature El cuerpo Que le dé vigor Eso empieza A arrasar las patas Que me da esta vergüenza Mi hermano Me da esta pena El cristiano Tiene que andar fuerte Ungido Lleno de gloria Lleno de vida Eso era como Estaba una de las garras Del diablo Que amanecía ¿Cómo amanecería Tanto vagabundo Apaleado? Pues estaba yo Mirando Para acá Unos cuantos Hay botados En la calle Como un perro Pero esos son Los hijos del diablo Los hijos de Dios Vamos De la mano Del todopoderoso Nuestra vida Está en las manos Del Dios viviente Y de ahí Es que hay muchos Problemas en los hogares Cuantos caballeritos Compran por ahí Sus revistas Demoníacas Para dañar A la mujer Y se descuidan La dejan debajo El colchón Y el chinito Así de grande Va y las consigue Y empieza A ser el discípulo De la desgracia Del papá Que es un corrupto Mis hermanos Un día llegó Un hombre Todo asustado Dijo Y señor pastor ¿Quién sabe Si maté al chino? Y que ¿Qué es lo que usted Me está diciendo? No Le di un golpe Con una herramienta Al hijo Porque lo encontré En la cama Con la hija Y la vecina Y el chino Tiene cuatro años Y la vecina La hija Y la vecina Por el estilo Pero a mí Se me vino a la mente Le dije No será Que usted es el maestro De ese muchacho Vaya Devuélvase Atiéndalo Pero pregúntele ¿De dónde sacó eso? Siéntelo Háblele Y dígale Mijo ¿De dónde usted vio eso? Lo veía Del papá Con la mamá Y le dijo A la vecina Que hicieran El papá Y la mamá Porque los niños Siempre repiten Lo que ven Eso es una grabadora Y cuánta cantidad De cristianos Están llenos de basura Y se largan Y dejan Toda esa pornografía Por ahí Y los hijos Están viendo Cuando usted Es bien grosero Y dice vulgaridades Ese le está aprendiendo ¿Eh? Todas las mañas Y resabios Los hijos Las sacan Y todo el buen ejemplo Que usted le dé También lo sacan Hay que tener Más cuidado Hermano Hay que tener Mucho cuidado A veces uno ignora Una cantidad De situaciones delicadas Y dice la palabra Para que ya no seamos Niños fluctuantes Tanto hermano Que se ha perdido Por el mismo diablo Que lo ha engañado Que lo ha fascinado Que lo ha ilusionado Tantas mujeres Han dejado el hogar Porque llegó un vagabundo Y las ilusionó Con plata Con riquezas Con tesoros Tremendo eso hermano Cuantos hombres Se dejaron pleñar Del diablo Con una muchacha Por ahí Hay muchas cosas Que hay que poner en orden Por eso Dios quiere Santificarnos Por completo Para que no No seamos niños No Ya somos maestros El niño Lo cogen de la mano Y le dan un dulce camino Y se va Usted no sabe Lo que hacen Con los niños Nacen y va Una vieja Esa loca Endemoniar Y se lo roban Tremendo eso Hermano Usted no puede portarse Como un niño Tenemos que portarnos Con toda seriedad Para la gloria De Dios Amén Dios no quiere Que seamos niños Fluctuantes Llevados por doquiera Por estratagemas De hombres Que para engañar Emplean Con astucia Las latimañas Del error Hay gente Muy astuta ¿Y a qué se debe eso? El exceso de confianza La carne La manifestación De lo que está escondido De lo que no hemos sido Capaces de rechazar El diablo no sale Y el diablo no se va Mientras usted No lo rechace Yo lo he hecho fuera Pero ese está esperando Que usted salga Y otra vez Se le caballa Y sigue igual Pero cuando hay propósito Como el que Dios libertó El de Gadara El endemoniado gadareno El hombre quedó En su juicio cabal Y de una vez Dios lo puso a predicar De una Dios lo puso a predicar Dios no quiere Que usted sea un niño Fluctuante Lleno de ilusión No hermano Busquemos de Dios Que el que busca haya Busquemos de Dios A su nombre Hay gente muy viva Engañadores Astutos Lleno de atimañas Del error Sino que siguiendo La verdad En amor Crezcamos En todo aquel Que es la cabeza Esto es Cristo Si Él no nos da crecimiento Cualquier cosa Que hagamos Humanamente Eso no sirve Para nada Hermano Mire eso no sirve Para nada Se pierde todo Por El afán humano Empieza todo A salir de mal Pero mientras Usted deja que Dios Lo haga Todo te saldrá bien ¿Hay poder? A su nombre De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Según la actividad propia De cada miembro Recibe su crecimiento Para ir Identificándose en amor Entonces hermanito Póngase firmes Porque Dios te quiere Dar crecimiento Es el mismo Dios Uno ya vivió En el mundo Y uno se dio cuenta Que por seguir el ejemplo De fulano De sultano Hasta el cuello Tenía problemas Que de dejarse Unilusionar Hasta el cuello Si hermano Si hermano Yo cada vez Que voy para el pueblo Hay un pueblo Que queda Como a unos 15 kilómetros O un poco más Entonces Yo no conocía El evangelio Y me dice Un muchacho Te voy a presentar Una joven Muy bonita Un amigo Y yo me dije Ilusionar Hermano Si no salimos corriendo Nos quitan la cabeza Y nos tocó Y nos apie Entonces ya uno sabe Que todas las ilusiones Del diablo Son mentiras Creen en el Señor Jesucristo Y será salvo Tu y tu casa Alaba lo que el vive Alaba lo que el vive Vamos por lo sublime Hermano Que usted Se sienta feliz De decir Padre Lo que tengo Tu me lo has dado Y sabe que va a decir La gente que te conoce Es que ese hombre Es fiel Es que esa mujer Es fiel Es que ese hermano Vive para Dios Dios vive en él Es que ese hermano No se aparta Es que ese hombre Ora Ese es el testimonio Hermano Ese es el testimonio Solo el diablo Solo el diablo Proporciona cosas fáciles Pero trae amargura Y solo Dios Tiene cosas grandes Para cada uno A su nombre A su nombre A su nombre Bien Lo vamos a poner Lo vamos a poner De pie Nunca en la vida El Señor Me ha dejado en vergüenza Ya para un extremo Ya para un extremo Que sea extremo Yo impongo mis manos De lo contrario Envío la palabra Casos hermano De muerte De resurrección Casos delicados Pero en esta hora Quiero que ustedes Vayan pasando Por aquí De a dos Porque voy a hablar Por ustedes Van pasando Hacen dos filas Dos filas Y van pasando Y van pasando Queremos un año Muy hermoso Queremos un año Maravilloso Queremos un año De gloria Queremos un año De poder Queremos un año De bendición Queremos un año De victoria En el nombre Poderoso De mi Cristo Jesús Todos hermano Pida lo que quiera Dios está ahí Para darnos En este primer Día del año La gran victoria Que tú necesitas Poder de Dios Úngelos Padre Padre Derrama tu gloria Tú los has traído Para ungirlos Tú los has traído Para bendecirlos Tú los has traído Para colmarlos De gloria Y de poder En el nombre De Jesucristo De Nazaret Desciende Poder de Dios Desciende Poder de Dios Desciende Poder de Dios Tócales Padre Tócales Oh Dios Bajo la gracia Tuya Bajo la gloria Tuya En el nombre De Jesús De Nazaret Alaba al rey de gloria Poder de Dios Poder de Dios Se rompe el yugo Se rompe el yugo Padre Se rompe el yugo En el nombre de Jesús Se rompe el yugo Se va a todo Espíritu y el yugo Se va de ahí El nombre de Jesús Poder de Dios Desciende Desciende Padre de la gloria Señor derrama De tu poder Señor derrama De la gloria Tuya En el nombre Poderoso De Cristo En el nombre Poderoso Los que ya he orado Pueden ir saliendo Padre glorificate Ahora Poder de Dios Desciende Padre Tócale Padre La gloria Úngelo Con poder y gloria Padre Tócale Señor Úngelos Padre Úngelos Padre Úngelos Poder de Dios Llénale De tu gloria Llénale De tu bendita Presencia Llénale De tu poder Padre Desata Unción Desata Unción Desata Unción Desata Unción De gloria Padre Úngelos Úngelos En el nombre De Cristo Jesús Úngelos En el nombre De Cristo Jesús Seguito Ayúdenme A acomodar La gente Por favor Hay poder En el nombre De Jesús Se va Espiritismo El mundo Sale De ese Cielo Fuera Fuera Sal de ahí En el nombre De Jesús Estás atado Ahora mismo Padre Glorificate Con tu poder Glorificate Con tu Santo Espíritu Mi Rey Padre Obra Poderosamente Obra Rey de gloria Desciende Poderes De Dios Toca La espada Toca La espada Úngelos Padre Úngelos Padre Úngelos Padre Úngelos Padre Úngelos Poderes De Dios Úngelos Padre Úngelos Padre Úngelos Úngelos Poderes De Dios Úngelos Padre Úngelos Padre Úngelos rey de gloria, desciende poder desde Dios póngale espada tómale espada para tu gloria fuego de Dios desciende Padre amado Señor bendícelos, desata unción de poder sobre ellos desata unción de gloria sobre sus vidas alábalo, alábalo cierra tus ojos y todos ahí en el espíritu hermano aprovechando esta poderosa unción de gloria que Dios ha preparado para todos, Padre glorifícate en esta hora glorifícate Cristo de poder glorifícate Padre glorifícate Rey del cielo glorifícate Cristo bendito, glorifícate poderes de Dios tómale Padre, úngelos úngelos Padre de la manción de gloria ahora mismo se va toda en el nombre de Jesús libertad Padre libertad de los Reis de gloria libertad de Cristo de poder libertad de los Padres toma Señor sus vidas toma sus corazones poderes de Dios desciende 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 Padre de la gloria desciende Cristo de poder Señor derrama tu poder derrama de tu gloria en el nombre de Jesús de Nazaret gracias a todos toros poderosos gracias a todos poderosos Gracias a todos poderosos Gracias a todos poderosos Gracias a todos poderosos La otra hilera rapidito por favor Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo que Él vive Alábalo con todo el alma Alábalo con todas tus fuerzas Padre te damos la honra y la gloria Déjamelo ahí Hágame algo en orden Una fila, la otra y la otra y la otra Empiecen a correr con todo el mundo Alábalo que Él vive Hay poder en la sangre de Cristo Oh Dios del cielo, ayúdame Padre Glorifícate Rey de Gloria Glorifícate Papá Glorifícate Espíritu del Dios viviendo Glorifícate Cristo de poder De esa tanción de gloria De esa tanción de poder De esa tanción de gloria Poder de Dios desciende Padre glorifícate en esta hora Desciende fuego del cielo Desciende Padre de la gloria Unge Padre Derama tu poder Derama tu poder Derama tu poder Tocale Padre Tocale Rey del cielo Glorifícate niños Glorifícate poderes de Dios Glorifícate Cristo de la gloria Glorifícate Cristo de poder En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre poderoso de mi Cristo Alábalo, 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 alábalo Gloria a Dios No me muevan la gente Déjenme los de ahí por favor Hay poder Ahí, ahí, listo Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Padre glorifícate en esta hora Poderes de Dios Desciende ahora mismo Córmales de gloria Córmales de gloria Oh, gracias Padre Gracias Levante la mano al cielo Vamos hermano a orar Porque Entre los mismos colaboradores El diablo los entrega Gracias Padre Gracias Rey de gloria Gracias Cristo de poder Gracias Padre de la gloria Desciende Padre de la mano Glorifícate a Dios Glorifícate Padre Glorifícate Cristo de la gloria Glorifícate Cristo de poder Glorifícate Padre En el nombre de Jesús Desciende la gloria de Dios Desciende el poder de Dios Desciende la gloria del Todopoderoso Gracias Todopoderoso Alábala, alábala, alábala Adóralo hermano La unción se acrecenta Se multiplica la unción El yugo se pudre Se pudre el yugo A causa de la unción Se pudre Se pudre el yugo Toda maldición Todo yugo de las tinieblas Padre En el nombre de Jesús Poderes de Dios Poderes de Dios Poderes de Dios Poderes de Dios Alábala, alábala Oh, ramaquías Sáhalo Oh, ramaquías Oh, ramaquías Sáhalo Padre, gloríficate 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 Padre Gloríficate Papá Gloríficate Cristo de poder Gloríficate Padre Gloríficate mi Rey Gloríficate Padre de la gloria Padre, derrama tu gloria Derrama tu poder Derrama tu espíritu Derrama tu grandeza Oh, santo Ahí está la gloria de Dios Ahí está el poder de Dios Alábala, alábala, alábala Oh, santo de la gloria Hay bautismo de lenguas angelicales Recibe la, recibe la, recibe la, recibe la Recibe esa bendición de gloria Recibe esa bendición de gloria Recibe la en el nombre de Jesús Recibe esa bendición de poder En el nombre glorioso de mi Cristo Gracias a todo poderoso Gracias a todo poderoso Gracias a poder de Dios Alábala, 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 alábala Unge al Padre Unge, unge, unge Espíritu Divino Unge el Padre de Dios Padre, yo reprendo Todo ataque del enemigo 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias a todo poderoso Gracias a todo poderoso Gracias a todo poderoso Gracias a rey de gloria Unge el Padre Unge el Padre Unge el Padre Unge el Padre A ver, el poder de Dios desciende Alábala, 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 hermano Padre, bautízales con tu Espíritu Santo Bautízales con tu gloria, Padre Bautízales con tu poder Bautízales, Padre Renueva unción de gloria Renueva unción de poder Renueva unción de gloria Padre, el yugo se pudre A causa de la unción El yugo se pudre A causa de la unción El yugo se pudre A causa de la unción El yugo se pudre A causa de la unción El yugo se pudre A causa de la unción El yugo se pudre A causa de la unción Los yugos se pudren A causa de la unción El yugo se pudre A causa de la unción Padre, te damos gracias Te damos la honra y la gloria Desciende, Padre Desciende poderes de Dios Tócales, Padre Tócales, Padre Úngalos los poderes de Dios Úngalos, Padre Úngalos 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 Padre amado, húnguele los Cristo de poder, húnguele los Padre bendito, húnguele los Padre, desata unción de gloria sobre ellos, desata unción de poder sobre sus vidas, derrame esa plenitud de gloria, derrame esa plenitud de gloria, derrame esa plenitud de poder en el nombre glorioso de Jesucristo, gracias a todos poderosos, gracias a todos poderosos, bendícelos, activa el reino en sus vidas, activa la unción en sus corazones, activa la bendición en ellos Padre, activa la gloria de Dios, crea Padre, obrando milagros, obrando prodigios, obrando señales Padre, obra, 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 obra señales, obra prodigio, milagros, en el nombre de Jesús, Padre, obra, obra, prodigios y señales, obra, prodigio, milagros, obra, prodigio, milagros, toca los Padres, unge los poderes de Dios, activa ese espíritu de la acción, derrama espíritu de ayuno, derrama espíritu de la acción sobre ellos, derrama espíritu de ayuno Padre, derrama espíritu de la acción, derrama esa gloria tuya Padre, en el nombre de Jesús, Padre glorificate en esta obra, derrama unción nueva, derrama unción fresca Padre, derrama unción de gloria, tocale Padre, unge la Padre, unge la mi Rey, unge la Papá, unge los Padres, unge los Padres, activa el reino, derrama espíritu de la acción, de ayuno sobre ellos, papá, derrama ese espíritu de ayuno de la acción, derrama los Padres, derrama a mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias a todos poderos, gracias Rey de gloria, gracias Cristo mío, gracias, gracias poderos, gracias a todos poderos, gracias a todos poderos, gracias a todos poderos, gracias a todos poderos, gracias poderes de Dios, gracias Rey de gloria, desata unción de vida, desata unción de prodigio, Padre, Señor, prende fuego, en cada hermano, en cada hermana, Señor, derrama unción de gloria, papá, derrama unción de poder sobre ellos, derrama unción de gloria sobre sus vidas, Padre, tocale mi Rey, en el nombre poderoso de mi Cristo, gracias a todos poderos, gracias a todos poderos, gracias a todos poderos, gracias a todos poderos, poderes de Dios, húngelos Padres, húngelos Padres, húngelos Padres, aviva el reino en sus corazones, se activa el reino en sus vidas, se activa la gloria de Dios, se activa el poder de Dios, Padre, glorificate en esta hora, desciende Espíritu Divino, húngelos Padres, ahora mismo Padres, para tu gloria, bendícele a Dios, cólmale de gloria, cólmale de poder, cólmale de gracia, cólmale de vida, cólmale a Dios, en el nombre de Cristo, oh Señor, aviva, aviva esos dones, derrame esos ministerios, papá, derrámalo mi Rey, derrame esos ministerios, derrame esos dones, Padre, derrame esa unción divina, Padre, derrámala Padre, derrámala mi Rey, gracias a todos poderosos, gracias a Rey de Glor, gracias a Cristo bendito, gracias Divino Salvador, gracias a todos poderosos, gracias a Cristo de la gloria, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder, hay poder, alábale, 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 alábale hermano, alábale que Él vive, alábale, alábale con toda tu alma, alábale con todas tus fuerzas, alábale, al Rey de Glor, alábale con toda el alma, Padre, yo te doy gracias, gracias, recibe todo. Centro Misionero Betesda, presentó, Cadena de Amor, Luz y Esperanza, para una vida mejor, Únete, a Cadena de Amor, una producción del Centro Misionero Betesda, Televisión, Calle Segunda, 967, Santa Fe de Bogotá, Colombia. ¡Gracias!